Y terminar con la corrupción es el principal propósito de esta cuarta transformación. Este 2019, algunos funcionarios no salieron bien librados del pantano, mientras que otros alcanzaron la absolución. La boda ocurrida el pasado 18 de mayo de la hija del abogado Juan Collado reunió a muchos personajes de la vida pública del país. Entre ellos, algunos actualmente enfrentan investigaciones judiciales por diversos ilícitos. Se trata del propio abogado Collado, Carlos Romero Deschamps, exlíder petrolero, el exministro Eduardo Medina Mora y la exsecretaria de Cedesol, Rosario Robles. El abogado Juan Collado fue detenido el 9 de julio en un restaurante de la Ciudad de México, donde estaba acompañado de Carlos Romero Deschamps. Las acusaciones en su contra son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La orden fue librada por un juzgado del estado de Querétaro, ante las denuncias de defraudados en una caja de ahorro de la que es socio. Collado también enfrenta el señalamiento de defraudación bancaria por la compra de un inmueble de 3.000 metros cuadrados, sin las garantías bancarias necesarias que ascenderían a 5.000 millones de pesos. El proceso lo continúa en prisión preventiva oficiosa. Permanece en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Carlos Romero Deschamps, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores de Pemex, enfrenta denuncias en su contra por delincuencia organizada y defraudación fiscal, presentadas por trabajadores petroleros en febrero de 2018. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al igual que a seis integrantes de su familia. Sin embargo, obtuvo un amparo de un juez federal del Estado de México, por lo que no pueden ser detenidos por la Fiscalía General de la República. Tras 26 años, renunció a la dirigencia del sindicato de Pemex. En octubre pasado, la Fiscalía General de la República confirmó siete denuncias en contra del exlíder petrolero y solicitó la intervención de la Interpol para localizarlo. Hacienda congeló sus cuentas bancarias y está bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Eduardo Medina Mora llegó a la Suprema Corte de Justicia en marzo de 2015 a ocupar un cargo de ministro. Tras cuatro años en funciones, sorpresivamente presentó su renuncia al cargo en octubre de 2019. Ante esta decisión polémica, el Senado aceptó la dimisión, aunque nunca fue precisado el motivo. No se cumplió el requisito legal de indicar la causa grave para dejar el cargo. De hecho, declinó a acudir ante el Pleno del Senado para explicar su renuncia. Este hecho ocurrió en el marco de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda por presunto lavado de dinero en paraísos fiscales con origen en Gran Bretaña y Estados Unidos. Presuntamente, las transferencias de dinero a sus cuentas bancarias no correspondían al salario que había recibido como funcionario público. Eduardo Medina Mora permanece bajo investigación. Hace un año, la Auditoría Superior de la Federación presentó 24 denuncias en contra de Rosario Robles por desvío de recursos por un total de 831 millones 141 mil 905 pesos en la Secretaría de Desarrollo Social, realizados entre los años 2013, 2014 y 2015. Las carpetas de investigación indicaban un presunto desvío de recursos federales a través de una red ilegal de subcontratación y simulación de contratos que involucran a instituciones educativas del Estado de México, Morelos y Chiapas, la llamada estafa maestra. Durante la madrugada del 13 de agosto pasado, Rosario Robles fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público. En la Cámara de Diputados dieron luz verde al dictamen para iniciarle juicio político. La ex titular de Cedesol insiste en su inocencia y asegura que es víctima del juez que, al acusarla, presentó una licencia apócrifa de manejo que sirvió de pretexto para encarcelarla porque podría darse a la fuga. Robles insiste que no tiene motivos para evadir la justicia. El caso de Emilio Lozoya Austin inició en agosto de 2016. En el año 2017, después de que fue señalado de recibir sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, el exdirector general de Petróleos Mexicanos instruyó a sus abogados a entablar demandas por juicio moral. Se dijo que Lozoya habría recibido 10 millones de dólares de la compañía brasileña para otorgarle contratos. Fue en mayo de este año que la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años como servidor público. Detectaron dos registros de información falsa en declaraciones patrimoniales y la omisión de una cuenta bancaria. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda congeló sus cuentas. En noviembre pasado, la madre de Emilio Lozoya fue vinculada a proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa. Su nombre aparece en cuentas bancarias ligadas a Odebrecht. Ella permanece en prisión domiciliaria. Lozoya tiene una orden de captura y está evadido de la justicia. En Veracruz, en octubre de 2016, el entonces gobernador Javier Duarte dejó el cargo a 48 días de terminar su mandato en medio de acusaciones de desvíos de recursos. Fue señalado por la Secretaría de Hacienda de desviar recursos por 16 mil millones de pesos. Huyó a Guatemala, donde permaneció oculto, hasta que fue detenido en abril de 2017 y deportado el 17 de julio de este año. El 26 de septiembre se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Javier Duarte fue condenado a nueve años de prisión y al pago de casi 59 mil pesos de multa, además del decomiso de 40 propiedades. Permanece en el reclusorio preventivo norte de la Ciudad de México. Roberto Borges fue detenido en Panamá en junio de 2017 y extraditado a México seis meses después. El exgobernador de Quintana Roo estaba prófugo de la justicia por la presunta venta irregular de terrenos de reserva territorial a familiares y amigos, con una pérdida de más de 900 millones de pesos. También se le señaló de adquirir inmuebles y terrenos a su nombre con dinero proveniente de presupuesto estatal. Las acusaciones continuaron y Roberto Borges fue vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero. También enfrenta la acusación de aprovechamiento ilícito del poder relacionado con la subcontratación ilegal de aviones y helicópteros. En mayo de este año, además, fue vinculado a proceso por el desempeño irregular de la función pública al entregar sin licitación concesiones de transportes. Incluso a principios de diciembre fue ligado a proceso por peculado en la venta irregular de terrenos. Permanece en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial en el municipio de Ayala, en Morelos. Hasta aquí este recuento de algunos casos en los que personajes, exgobernadores y ex servidores se enfrentan señalamientos por actos ilegales en el desempeño de sus encargos.